Superfruit Hidrator, una super hidratante de frutas australianas más que golosa para tu piel. Es intensamente hidratante pero increíblemente ligera a la vez, sin aceite, con ácido hialurónico puro y un complejo bioactivo compuesto por superfrutas australianas muy exóticas y, para que sepas, no es comedogénica. ¿Qué beneficios tiene para tu piel este botecito? Nos aporta una excelente hidratación y grandes propiedades antiedad gracias a su contenido en ácido hialurónico de bajo peso molecular. Promueve una piel clara sin imperfecciones gracias al agua de coco por su aporte en vitamina C. Sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas la hace especialmente buena para la piel grasa o con alteraciones en la piel como el acné y la rosácea. Reduce en profundidad las arrugas. Nos protege del fotoenvejecimiento causado por los rayos infrarrojos, uva y UVB. Y por último, reduce la pigmentación. Como puedes ver, todo un completo para tu piel. Cuenta con certificado orgánico, es apta para veganos, hecha en Australia y sin tóxicos. ¿Cómo debes utilizarla? Pues aplicas sobre la piel limpia y seca por la mañana y por la noche en tu rostro y también en toda la parte de tu cuello. Para mejorar los resultados, siempre recuerda una buena limpieza con Super Citrus Cleanser y una exfoliación por lo menos una vez a la semana con Super Akai Exfoliator, dos productos también de la marca Ecotan. Una hidratante muy ligera, sin aceite, para el rostro, con ingredientes activos botánicos que ayuda a reducir la apariencia del envejecimiento. Nos encanta su textura, nos encantan sus resultados. ¡Gracias!